Nosotros aquí en el Hijo del Rayo permanecemos pues con los temas que nos parece que son muy relevantes y que de pronto nos están tocando en este país como se debiera y se debiera se refiere a que tuviéramos más espacios para hablar de todo en los países desarrollados, en los países que tienen una mentalidad mucho más desarrollada se habla abiertamente sobre ateísmo por ejemplo y en México plantear un programa donde se hablara de ateísmo sería completamente como fuera de lugar porque aquí ya saben esta idea que nos metieron de que de religión, política y fútbol no se debe hablar porque siempre acabas mal pues bueno que ya quedó demostrado que cuando empezamos a hablar de política a los mexicanos empezamos a quitar a los malos políticos el fútbol honestamente me vale un pepehuate pero si empezamos a hablar también sobre religión, sobre ateísmo algo tiene que cambiar y que tiene que cambiar la visión del mundo que estamos teniendo pero a raíz del video anterior que hicimos sobre ateísmo el de la falsa caridad cristiana pues empezó a haber una polémica bastante interesante en el Hijo del Rayo y a nosotros lo que nos gusta es eso que tu participes, que tu pienses que podamos hacer un rompimiento de las estructuras que tenemos acá para poder abrir nuestro panorama, tener un espectro mucho más amplio y bueno algo que notamos es que de pronto había gente que decía que les estábamos imponiendo que no creyeran fíjate lo que es la mentalidad del pinche borrego agachado de este país o sea todo lo que digas lo sienten como imposición es decir, como están acostumbrados a obedecer y a que les digan que hacer piensan que todos estamos en la misma onda están equivocados dicen ellos estás echándole a mi estás quitándome el derecho a creer nadie te está quitando ningún derecho a nada o sea, puedes creer en Santa Claus si quieres ese es tu problema el asus que nosotros decimos si crees en Santa Claus podrías creer o no creer en Santa Claus y eso no es una imposición, es una reflexión hay gente que no cree en este país mucha gente, mucha gente mucha gente que se salió del catolicismo y se fue a las religiones protestantes porque estaban hasta la madre de todos los cuentos bueno, ellos siguen creyendo estas leyendas, estos mitos no es creer como en el arca de Noé que en un solo barquito metieron a todas las especies de todo el mundo porque no me digan que metieron a los elefantes y de ahí después salieron las serpientes o de las serpientes salieron las jirafas o sea, ¿cómo fue? ¿a qué metió Noé? ¿a todos los animales de África? ¿de Asia? ¿de Europa? ¿cómo trajo a los de América? todavía no descubriamos América como humanidad ¿qué hubo? ¿cómo le hizo? porque eso fue, pues obra de Noé que por cierto, allá en Medio Oriente la historia de Noé ya tenía muchos años más de las que creemos en el pueblo sumerio que hace 8000 años florecía allá entre el Tigris y el Éufrates los que construyeron y crearon todo lo que es la escritura ellos por ejemplo hablaban de un tal Utnapishtín Utnapishtín que había estado justamente con frente a una inundación que un dios le dijo, bla 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 ellos por cierto, les platico sería un buen libro que ustedes leyeran de ellos que se llama El Gilgamesh El Gilgamesh es el primer libro que tenemos de la humanidad en donde se habla justamente de un personaje muy interesante que es un personaje que ellos describen muy alto, muy grande, muy poderoso fíjense nada más de un pene muy grande que tiene mucho poder así es como lo describen bueno, después de ahí vamos a encontrar que va a haber muchos héroes como Aquiles o como seguramente otros personajes de muchas literaturas que a través del Gilgamesh empezaron a crear sus propias historias pero bueno, resulta que estas personas que de pronto creen que se imponen las cosas pues están equivocados no se imponen, se reflexionan y para cada leyenda que tiene la Biblia porque la Biblia es un compendio de leyendas vamos a encontrar otras en otras partes también lo de la inundación lo dice el Popo y de pronto dicen, ahí está la prueba de que Dios existe y existió el diluvio híjole, que creen hay cosas que se llaman en la voz de Víctor Toledo el poeta que está en Puebla pero es que es cordobés debe decir poblano Víctor Toledo habla de las sincronicidades las sincronicidades son ideas que se manifiestan o sucesos que se ejecutan en el mundo al mismo tiempo así hay ideas espontáneas y ya están hay bastantes científicos también investigando por qué pasa esto entonces, resulta que cuando nosotros vamos viendo las leyendas bíblicas evidentemente, pues te vas sorprendiendo y vas despertando vas despertando porque tú no te puedes creer que de Adán y Eva surgió toda la humanidad y después te vas al asunto de Lilith que es la antecesora de Eva pero después ves toda la misoginia que se provoca a través de que de un hombre le quitan una costilla y de ahí viene la mujer y entonces ya queda supeditada no, pues la verdad yo les voy a decir una cosa todas las mujeres que se consideran feministas que están por sus derechos en contra de la misoginia y bla deberían ser las primeras en ser ateas porque todas las religiones las someten, las humillan las sobajan entonces esto no puede ser de que yo me diga yo estoy por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia y leas un libro un compendio donde te están rajando la jeta todo el tiempo donde te tratan como sirvienta entonces ahí, ¿qué pedo? ahí, ahí está ¿qué pedo con eso? ¿qué onda con esas creencias? a ver, como voy a la manifestación sí, sí libertad, libertad y vas luego a misa no putas mames, güey neta, está muy cabrón es mucha incongruencia obviamente al tener a la gente en esa burbuja de leyendas pues imagínate nomás los debates que hay hay hasta un pensamiento que es la escolástica la escolástica dice que todo viene de Dios toda la ciencia todo tiene que explicarse a través de Dios es decir, no existe nada que no deba de pasar por ese filtro la escolástica la sacamos hace muchos años de las universidades y cuando hoy día la gente otra vez empieza a hablar de que todo viene de Dios y que todo se construye por esa figura divina pues todos estamos en un pensamiento escolástico es decir, retrógrada ya eso no puede funcionar eso queda bien a los que están haciendo negocio con la idea de Dios a los que ponen las alcancías ¿no? vamos a quitarle las alcancías porque pues si Dios todo provee pues ¿para qué les dejan dinero en las alcancías? ¿para qué se hacen las colectas? si Dios los cuida tanto ¿por qué el Papa trae tanto guarura? no, porque este, el poder del maligno miren neta hay que ponerse a leer la Biblia si tanto quieren hacer este, sus onditas pero pues se van a dar cuenta que esta idea por ejemplo del diablo es una idea que se creó realmente en el medioevo ¿no? en la edad media se habló de este personaje en esta época también empezó a haber esta situación de que y ahora hay abducciones extraterrestres pues antes eran las posesiones de los demonios ¿no? entonces Carl Sagan lo dice en el mundo de esos demonios los incubos y los sucubos ¿no? se apareaban con los humanos y entonces de ahí venían criaturas que eran pues también de origen este, maligno ¿no? bueno así como una monja pues se le podía meter quien fuera y decir que pues estaba embarazada porque un incubo o un sucubo este, le entró a dar este pues que eran al alacrán pues hoy día también están las abducciones extraterrestres donde la gente se la llevan y le hacen perversiones y una fijación que tienen ahí volvemos al punto de contacto donde la religión tiene que ver mucho con el asunto de la represión sexual que para toda la gente de oriente ¿no? que es esta gente que también tiene otra filosofía de vida por ejemplo le echemos un poquito los budistas dicen que ahí hay un chakra en el sexo el chakra del sexo este es el que te da la creatividad entonces imagínate tú pones a las religiones así y dices a ver los budistas dicen que los chakras tienen que estar alineados muy bien el chakra del sexo es el chakra de la creatividad y los católicos no utilices ese chakra a ver ¿qué pierdo? neta que es como para empezar a entender que si tú quitas todo vas a poderle dar otro cause a tu propia vida tu vida va a estar en tus manos miren no creen las figuras divinas de las religiones cristianas judías o musulmanas es igual que no creer en el dharma y el karma es otra otra cuestión inventada ¿no? porque si existiera el karma y el dharma el karma es la justicia que hay para quien hace el mal entonces le viene un castigo y el dharma es le viene lo bueno al que hace lo justo bueno si eso fuera real muchos políticos estarían en la cárcel muchos políticos estarían fusilados y muchos multimillonarios de este país ya serían pobres o sea ¿dónde está el karma? ¿dónde está el dharma? ahí les voy a los que son muy mochos y de derecha ¿por qué no se rezan su magnífica? la magnífica es una oración donde dice que Dios le va a quitar a los ricos su riqueza y se la va a dar a los pobres ¿por qué no lo van y lo leen eso en las plazas? donde están la gente jodida vayan y lean la magnífica recen la magnífica que además por cierto es para los creyentes una oración de exorcismo muy poderosa bueno pues vayan a echar la magnífica exorcicen a México y van a ver que pues no va a pasar esta situación de que los ricos se van a quedar pobres y los pobres se van a hacer ricos nada más por echarse la magnífica ojalá que funcionara la magnífica neta se los digo en buena onda o como dice el cántico de Zacarías también que Dios te librará de la mano de sus enemigos y todos los que te odian puta si esto fuera cierto la verdad es que nosotros estaremos muy tranquilos en internet sin recibir críticas sin embargo no sucede entonces cuando digan chavos o chavas que se les impone algo neta no mamen o sea no hay imposición lo que necesitamos es discusión y entrarle al toro por los cuernos de pronto decían no es que Dios y acá en México a ver para empezar en esta tierra no había esos dioses estaba aquí el mero mero dios de aquí de la Nahua era Tlaloc el number one el dios que regía ¿no? bueno llegaron los españoles impusieron otra religión ¿y qué pasó con Tlaloc? a ver a todos los que son mexicanos revolucionarios son de izquierda ok pues tendrían que estar creyendo en Tlaloc ¿quién crea en Dios? pues crean en Tlaloc en la Coatlicue ¿no? este crean en todo esto porque honestamente para estar creyendo en un dios que nos impusieron a través de la colonia a sangre este a espada ¿no? pues habla muy mal de nosotros la verdadera liberación empezaría desde ahí sacar el imperialismo y sacar toda la colonización o neocolonización pues tendría que empezar con el elemento que más contundente tuvo en el país y por afectación que fue la religión quitamos ese asuntito y automáticamente empieza un proceso de liberación nacional real ahora los políticos de pronto no hablan de eso ¿por qué no hablan? porque pierden votos los muy pendejos siguen creyendo que la gente es idiota la gente ya no es idiota entonces un político que tenga verdaderamente conciencia de lo que está haciendo puede pararse y decir soy ateo ¿cuál es el problema? tener que ser ¿qué? Guadalupano por favor o sea ya sabemos que ahí se adoraba otra diosa entonces ¿qué ocurre? que es hora de abrir la mente es hora de que comencemos un viaje a través de nuestras neuronas y podamos ir descubriendo las maravillas que tiene el cerebro y la capacidad infinita de pensar y ver al universo de una manera diferente es hora de que nos convirtamos realmente en personas que estamos en contra de un pensamiento derechista único neoliberal fanático que realmente nos ha traído guerra desolación y miseria durante cientos y cientos de años es hora de despertar es hora de despertar de verdad y es hora de que tú a ti mismo te cuestiones absolutamente todo porque el siglo XXI si no es cuestionado por completo no existirá el hijo del rayo te cuestiona no existirá no existirá no existirá Gracias.